Pues, tenemos un parte entre optimista y pesimista de lo que sucedió hoy. Por una parte no hay hechos que lamentar en términos de pérdida de vidas humanas o de lesionados graves. Pero tenemos que reconocer que hubo una situación de enfrentamientos y de disturbios en la ciudad. Y tenemos que reconocer como alcaldía que no logramos nuestro propósito de que en Bogotá se cumpliera una protesta masiva y pacífica. Hubo múltiples ataques a bienes de propiedad privada y a bienes de propiedad pública. Hay 71 personas detenidas que fueron conducidas a la unidad de policía judicial. Hubo daños en una estación de Transmilenio, en la estación de San Victorino. Hay ocho personas heridas. Personas que hacían parte del grupo de manifestantes atacaron las materas de la carrera séptima. Dañaron 20 materas de las que están recientemente ubicadas para ornato de la vía peatonalizada. Y a cerca de las 3 y 30 de la tarde, la situación se regularizó en toda la ciudad. Como cosa positiva debemos decir que, a pesar de todo lo sucedido, se garantizó durante el transcurso del día el funcionamiento ininterrumpido del sistema Transmilenio, que no hubo mayores afectaciones a la movilidad y que, como lo dije al principio, no tenemos hechos que lamentar en términos de vidas o de lesiones graves. Ha sido pues una jornada que no se caracterizó por ser pacífica, pero que tampoco nos condujo afortunadamente a hechos demasiado graves. Ese es el parte que podemos dar de la situación de hoy. Nosotros tenemos, primero, la obligación constitucional, el deber legal de proteger a quien desea manifestarse políticamente. Pero también tenemos el deber legal y constitucional de proteger la propiedad, la vida, la salud de todas las personas. Además, en adelante será necesario extremar las medidas de seguridad, de protección a los bienes públicos en los sitios por donde transitan las marchas y vamos a tratar con medios persuasivos de lograr que los organizadores de estas marchas se involucren más en la responsabilidad de garantizar que sean pacíficas y 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 que no se vean intervenidas por personas extrañas que las desvirtúan totalmente. Hoy hubo también papas explosivas en la Plaza de Bolívar. De tal manera que hubo una situación potencialmente compleja que se logró controlar a tiempo. Tenemos conocimiento de un hecho concreto que involucra a un periodista de la cadena RCN. El general Martínez tiene instrucciones del alcalde de investigar disciplinariamente la verdad sobre esos hechos y establecer las responsabilidades. En todos los casos en los cuales encontremos que hubo algún tipo de exceso en el uso de la fuerza, la propia policía dispone de los procedimientos para sancionar a quienes hayan incumplido las normas. Pero también hubo múltiples provocaciones mediante el uso de papas explosivas, de piedras, el daño al equipamiento público, etc. No tenemos la evaluación del costo de la reparación de los daños en la estación de Transmilenio. La policía ha intervenido en la Universidad Pedagógica con autorización de las autoridades de la universidad. Y allí encontró algunos elementos que incautó. Yo creo que ninguna actuación previa justifica el uso de papas explosivas en medio de una aglomeración. Esa es una conducta muy riesgosa, tanto para quien porta el artefacto como para quienes están con él en una manifestación. Tampoco se justifica, desde luego, la agresión a bienes públicos como las materas, etc. Tenemos que trabajar mucho en lograr una cultura de manifestación pacífica. Tenemos que lograr convencer a quienes quieren manifestarse de que su protesta será escuchada por el Estado y por las autoridades sin necesidad de acudir a actos violentos. Tenemos que convencer a los organizadores de estos eventos políticos de que el principal riesgo de que su protesta fracase son precisamente los vándalos y los infiltrados que hacen que una marcha estudiantil, que es un evento político que debe ser reconocido por la sociedad, termine en disturbios y en gases lacrimógenos, lo cual no es una situación deseable para el Estado de Derecho ni para los propios estudiantes. En este momento se está haciendo el inventario. Sabemos que hay algunos, sobre todo cajeros electrónicos, que fueron afectados. No creemos que la cifra de establecimientos de comercio llegue a la que publicó algún medio. Creemos que eso hay que verificarlo con más cuidado. Los primeros informes no nos arrojan más de 50 establecimientos afectados, lo cual ya es una cifra importante. Pero estamos en el momento evaluando los daños a establecimientos de comercio. Ya evaluamos el mobiliario público de la séptima y fueron afectadas 20 materas, 6 de las cuales fueron destruidas totalmente. Hubo hechos, digamos, de alcance circunscrito en un territorio pequeño. La policía explica que reaccionó frente al uso de papas explosivas y que al ver que seguían afluyendo a la plaza personas encapuchadas con papas explosivas decidió utilizar los gases como elemento de dispersión. Esa fue la explicación que nos dieron. Desde luego nosotros tenemos la política de que las marchas deben garantizarse siempre y cuando sean pacíficas. Porque también la policía tiene la obligación de proteger al resto de la sociedad y a los propios marchantes.